Uno de los múltiples casos de asesinatos extraños, misteriosos, desaparición de personas y rituales satánicos a niños, mujeres, hombres, infinidad de ellos, cada día, en toda la tierra, desaparecen miles y miles de personas y muchos son, ya digo, o bien para robarle los órganos, sobre todo niños, niñas, gente joven, para emplearlos en rituales satánicos en honor a los demonios, para transferirlos al pasado, para asesinarlos o volverlos locos. Hay tantos casos que sería interminable explicar la referencia uno detrás de otro, porque son miles, pero voy a hablar de un caso especial, hay un vídeo colgado muy interesante, sobre una joven estudiante de Norteamérica, Estados Unidos, llamada Kelly Lourdes, que apareció ahogada el 27 de septiembre de 2014, cerca de donde vivía. Es un caso, entre comillas, extraño, para la policía, es lógico, muy extraño. Es una joven que llama a la policía de urgencias al número 911 y le dice que hay alguien o alguienes, dos personas, han entrado en su casa. La policía devuelve la llamada y contesta, no, no, está bien, está bien, no pasa nada, pero vuelve a llamar, muy preocupada y nerviosa. La policía la vuelve a preguntar y parece que esta joven habla con dos personas, pero que dice que extrañada está hablando, la policía está escuchando, lo graba todo, la policía dice que cómo han entrado en su casa, que si es para robar, porque la puerta estaba cerrada con llave, que deben tener llave. Entonces la policía, extrañada por la conversación, la pregunta a la joven que con quién está hablando, que qué es lo que ocurre, y la mujer no sabe qué responder, solamente que habla con personas, y que la dicen que calle, y corta la llamada. Entonces, un vídeo de seguridad de estos que hay frecuentemente, gracias a Dios, en muchos casos es una gran ayuda para la población, aparece la joven un par de veces, un par de veces, en un vídeo de seguridad, pero con un tipo de estar en casa con los pies descalzos, una vez con un perrito, otra vez hablando con alguien, pero invisible. Entonces, esta joven está desconcertada, está hablando con alguien, pero la cámara de seguridad no capta. ¿Con quién habla? Se ve a ella sola hablando y gesticulando, asustada, con una supuesta persona, y entonces la joven, desconcertada, da vueltas y desaparece. Y a los pocos días, aparece, desaparece, naturalmente la policía la busca, ha desaparecido, pero están extrañados porque un vídeo de seguridad, una cámara de seguridad, la ha captado, y están extrañados si está loca, si ha pasado algo, ha desaparecido, la han raptado, o si está loca, está perdida en algún bosque, y aparece a los pocos días ahogada en un río. Además, un río, perdidamente, de poca agua. 27 de septiembre de 2014. La policía no haya explicación al caso. La lógica es que esta joven no se ha suicidado. Ha sido asesinada. ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Está desconcertada la policía de búsquedas, pero no hayan una respuesta lógica. Porque lo que sí tienen es la llamada. Desconcertada la policía, porque esta joven habla con alguien, pero no dice quién, dice que dos personas. Y luego, hay dos veces captada la joven, que está descalza, desconcertada, con un pijama de estar en casa, unos pantalones de estar en casa, cortos, y la joven está gesticulando, hablando con alguien, asustada, amenazando que se vaya. Pero la cámara no ve solamente a la joven. Pero lo interesante, y ahí va el punto, es que la joven, siempre que aparece en la cámara de seguridad, al lado de la joven, hay una piedra ovalada gigantesca. No normal. Eso no es una piedra natural ovalada. Pero precisamente que han hecho la carretera, hicieron la carretera, pero dejaron la piedra. Lógicamente una carretera, y más en una población, pues si hay algo que entorpece, la línea de tráfico lo quitan. Pero esa piedra la dejan, ovalada gigantesca, aproximadamente puede tener 6 o 7 metros de longitud. Y entonces, la pregunta y la respuesta, la voy a decir, esta joven, y esto en algunos casos parecerá extraño, para algunos no, pero la mayoría extraño, pensaría estaba loca, se suicidó, no. Bueno, esta joven estuvo hablando con dos entes de la oscuridad, demonios. Los demonios son sádicos. Se entretienen en hacer la vida imposible a gente joven. Se entretienen en sufrir, ver sufrir a gente. Se entretienen en asesinar en rituales satánicos a personas, sobre todo niños, jóvenes. Pero esta joven, frecuentemente, había estado, o está hablando, al lado de la roca ovalada. Si la policía hace investigación, en ese lugar, y hacen unas perforaciones y análisis, a esa roca ovalada, gigantesca al lado de la joven, a la derecha, verá que hay un cuerpo de un gigante dentro, perfectamente conservado. Yo he hablado infinidad de veces de que en todo el mundo hay rocas con gigantes. Las rocas con gigantes que metieron sus padres, los demonios o ángeles caídos, para preservarlos del diluvio de Noé. Estas rocas, en todos los lugares del mundo, son sagradas. Se han hecho catedrales sobre las rocas, catedrales a montones, en la crista, la roca, venerada, iglesias, templos, monasterios, hasta las pisadas, petrificadas de los gigantes, son veneradas y adoradas. Capillas, iglesias, monasterios, ermitas, todo en culto a las rocas con gigantes. Estas rocas son protegidas por sus padres, los demonios. Y esta joven, de alguna manera, al intento de hacerla la vida imposible a volverla loca, se enteró de que en la roca había algo dentro. Y porque, posiblemente, en unas conversaciones, porque los demonios hablan con la gente, para más bien hacerla sufrir, burlarse de ella o manipularla. Y la joven se enteró que efectivamente ahí había cuerpos dentro. Y estaba siempre esa joven al lado de la roca. Con las dos tomas de cámara de vídeo de la policía, de las cámaras de seguridad, siempre está la de la roca, la joven. Y enloquecida. Y hablando con los dos entes de la oscuridad. Los dos entes demonios no se ven. Son invisibles. A veces se dejan ver, a veces no. Son invisibles. Son ángeles caídos. Energía inteligente. Y al fin, para que la joven no hable, la liquidan. y la tiran a un río ahogándola. Para que no cante a la policía que había hablado con entes y que le habían dicho que allí no fuese la joven porque posiblemente por algunas razones estaba interesada esa joven en lo que había en la roca. O intuía que ahí había algo. Y le decían a la joven que no se acercara a esa roca para nada. Ni investigara nada ni hablara nada. Y como la joven ya era un peligro la liquidaron y la asesinaron. Si la policía hace una investigación de esa roca además hay un vídeo grabado verán con sorpresa que está hueca y que hay un cuerpo de un gigante o nefelin dentro perfectamente conservado. La pregunta es si le dejarán a la policía o no verán órdenes de arriba de que esa roca la dejen en paz. No la toquen. A lo mejor como en muchos casos en todo el mundo le dirán que esa roca es sagrada intocable aunque está en una carretera porque generalmente ya digo están en las cristas de las iglesias están en iglesias en capillas en monasterios rindiéndoles culto a la roca con gigantes con cuerpos de los cuerpos que se materializaron antes del diluvio y de los demonios. Si abren esa roca que lo dudo porque esa roca está muy protegida además dirán que esa roca es intocable que es patrimonio de la humanidad lo más lógico digan que no se puede tocar ni perforar si la perforan con un metro de perforación verá que está hueca y si la analizan con una cámara de vídeo verá que hay un cuerpo dentro. Los padres de ese gigante los demonios fueron los que asesinaron a esa chica Ketley Lunde El caso está resuelto así El problema es dejarán que se resuelva en su totalidad mostrando la prueba clara y evidente de lo que digo en este vídeo real Hay muchas personas asesinadas por la misma razón muchas desconocidas la policía al hallar crímenes asesinatos sin tener una razón lógica sin hallar al culpable no pueden esclarecer el asesinato al carecer de una fuente de información otros sí pero la mayoría no pero hay unos asesinatos interesantes por la misma razón en España que los sacaré en su día y voy a dar un nombre estos nombres que siempre como el caso de la niña Alcácer y todo saldrán saldrán por la misma fuente y la misma razón pero hay un nombre especial que saldrá y dará mucho que hablar asesinada por saber demasiadas cosas relacionadas con los seres de la oscuridad los cuerpos de gigantes los sacrificios de niños etcétera etcétera cuando una persona sabe muchas cosas pero esa persona es sensata honrada y se atemoriza se aterroriza de saber estas cosas y no las puede callar las tiene que informar por lo general la asesina y voy a decir un nombre que saldrá lo he dicho en algunos vídeos Erika Ortiz Rocasolano hermana de la actual reina Leticia eran hermanas vivían en Moratalá en un piso juntos muchos años pero esta persona estaba muy informada Erika Ortiz Rocasolano y ya era un peligro por lo cual se dio orden de que había que callarla entrando tres personas la amordazaron dejaron cartas falsas de despedida alegando un suicidio la envenenaron con sedantes cápsulas y la dejaron allí como si hubiera sido un suicidio retirando varios micrófonos que había por su casa de escuchas ese asesinato es semejante saldrá en su día porque como dice en la Sagrada Escritura de Jesucristo porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse Lucas capítulo 12 versículo 2 Jesucristo el mejor profeta del planeta predijo varias veces las mismas palabras era su repetición constante luego hay asesinatos misterios en IMA que parece que nunca se van a resolver si se van a resolver como el caso de Kaylee Lourdes se va a resolver ya lo veréis y este asesinato dará mucho que hablar cuando se averigüe el motivo real y lo que hay dentro de esa roca que aparece en las filmaciones del vídeo de seguridad de esa población